Na 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger de Kruger nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es la cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuelza Tengo insomnio y me sobrará Y a mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia, sordo como la tapia Si no te volaste el tema Soy el hijo puta que te rompe los estemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duro a los paus, en el next round, daré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos ánicos de mi libreta Con mi para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gustas, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo hasta acuerdo, yo sé que te falta La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se entiende, divierte, te tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu curso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego, bye bye Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encepa lo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, un competi a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SIDA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una puja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban intestinos de toreros, quiero ver a D Buras y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Forras que veo, las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo puedo estar cuerdos, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Forza, en Acer, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un lado relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo a nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? Porque le sale de los cojones ¿Por qué lo hace? La locura está en mí